Estamos con la directora de este hospital, Beatriz Montenegro, a quien le vamos a consultar qué tal, cómo le va, qué es lo que ha pasado acá concretamente. Sí, buenos días. Sí, tal como dijiste vos, la presencialidad del personal ha sido del 100%. Solo hemos tenido dos ausentismos, pero por partes médicos y un delegado gremial que no asistió a su lugar de trabajo. El resto del personal ha sido todo trabajando normalmente desde las primeras horas de la mañana. ¿En cualquiera de las especialidades que prestan? Sí, en todas. En todas, en todas hemos tenido total presentismo. ¿Qué pasó con la gente? ¿Vino? Sí, la gente vino. Vino, los turnos que ya estaban dados en forma diferida, los consultorios vinieron, las personas que han concurrido a la guardia han venido y la verdad que prácticamente no se ha visto resentido ningún tipo de actividad. Incluso me he contado, ustedes habían planteado una especie de tolerancia por si llegaban los trabajadores un poco más tarde, ¿eso no ocurrió? No, no ocurrió, exacto, no ocurrió, todos llegaron en el horario habitual. Recuerda el anterior paro, ¿no? El primero que se le hizo al gobierno de Javier Milei el 24 de enero fue similar, aquel, este peor, alguna diferencia? No, ha sido muy similar también porque la concurrencia del personal fue igual, no tuvimos ausentismo y la gente fue atendida como correspondía en los horarios y en los términos pactados, digamos. Sí, doctora, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.